qué es la articulación temporomandibular donde se sitúa y qué funciones va a tener bueno pues vamos a ver que la articulación temporomandibular es una articulación que vamos a encontrar en la cara en el cráneo concretamente vale que si desglosamos un poco su nombre ya nos va a dar las pistas de cómo está formada y situada vale porque temporomandibular pues hace referencia temporo pues al temporal vale nuestro hueso temporal del cráneo y luego mandibular pues a la mandíbula por lo tanto pues eso ya te está indicando que las partes de esta articulación van a ser los cóndilos mandibulares vale el cóndilo de la mandíbula que se va a ir a insertar en la fosa que hay específicamente para ese cóndilo en el temporal vale y entonces ahí pues va a haber un disco interarticular que va a formar esta articulación vale entonces tenemos que tenemos dos articulaciones temporomandibulares vale una a cada lado pero que van a funcionar de manera simultánea pues porque si no no podríamos abrir y cerrar la boca de una manera correcta si no se nos iría más hacia un lado la boca vale entonces con eso ya puedes deducir que la función que va a tener esta articulación básicamente es abrir y cerrar la boca moverla hacia los lados y eso es lo que nos va a permitir pues comer hablar masticar lo que sea que tenga que ver con emplear la mandíbula en apertura o cierre vale entonces ahora te voy a poner el software de anatomía para que te acabe de quedar claro cómo es esta articulación donde se sitúa y luego también toda la musculatura que va a ver un poco a su alrededor vale aquí ya la vemos vale que está señalada esto sería la mandíbula vale la señalamos ahí en amarillo y luego todo esto es el hueso temporal vale y aquí también vemos que están dibujados ligamentos cápsula articular vale y si lo quitásemos para ver un poco las superficies óseas vale pues ahí ya veríamos que tenemos esa fosa vale voy a quitar la mandíbula aquí también está el que lo acabamos de quitar el disco interverticular vale pues ahí vemos toda la fosa que tiene el temporal para que se ponga ahí la mandíbula vale con su cóndilo ahí el disco y ahí vuelve la mandíbula vale entonces ahora si nos hablásemos en en referencia a la musculatura vemos que hay muchísima musculatura que va a influir en esta articulación y que se va a insertar ahí vale no vamos a decirla toda pero los músculos más importantes que van a influir en la articulación temporomandibular uno sería el temporal luego tendríamos ahí los más heteros y luego por la cara más interior vale que igual tampoco se ve mucho si lo hacemos desde ahí se un poquito más van a estar también los terigoideos vale que vendrían ahí por la cara interna de la mandíbula vale y luego por aquí ya los subrayoideos vale pues todo esto es musculatura que nos va a influir a nivel de la articulación temporomandibular y hasta aquí la información acerca de esta articulación bueno espero que este vídeo te haya gustado que te sirva que te ayude ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este tu canal de fisio online y